Bienvenidos a Yasunboxing Hoy vengo a enseñaros como personalizo mi smartphone Y que aplicaciones utilizo en el Bueno, no son pocas las veces que me habéis dejado en los comentarios Rubén, cual es el fondo de pantalla que utilizas Cual es el tema que utilizas Cual es el launcher que utilizas O que aplicaciones son las que usas Me habéis pedido muchas veces que haga un video contando esto Entonces hoy he decidido hacerlo Y he decidido Dividirlo en estas dos secciones Primero, como personalizo mi smartphone Para que luzca así, con aquí la temperatura y todo esto Y luego vamos a enseñaros Pues las aplicaciones básicas que yo utilizo Bueno, lo primero es el fondo de pantalla Que me habéis preguntado muchas veces por ahí Rubén, como se llama ese fondo y tal De donde lo sacaste Este fondo lo encontré yo en la tienda de temas De Xiaomi, de MIUI No me acuerdo si fue en Xiaomi Mi 4 O en alguno de estos Pero me gustó mucho, estaba de prueba Era gratuito, pero podía descargar de algún tema No me acuerdo cual era Y lo descargué Y desde entonces ahí lo tengo No tiene nombre que yo sepa Así que no os puedo decir Pues se llama tal, búscalo No lo sé De modo que yo en la descripción de este vídeo Os dejo el enlace al fondo de pantalla Por si os gusta Pues que podáis utilizarlo Lo siguiente Yo creo que es una de las cosas Que también me habéis preguntado más veces Sería este widget de aquí Que me muestra el tiempo Me muestra los datos El estado de la batería También la temperatura a la que se encuentra la batería Por ejemplo Y ese tipo de cosas Además si le hago clic Me lleva directo al uso de batería Y un enlace directo a Google Keep Para mis notas y tal Esto es personalizable Y no tienes por qué llevar siempre esto Ni tampoco en el mismo orden Tú puedes cambiar lo que quieres que te muestre este widget ¿Cómo se llama este widget? Este widget se llama Dash Clock Widget Lo podéis descargar gratuitamente de Google Play Y lo bueno que tiene Es que te permite instalar extensiones con diferentes usos Por eso yo pues tengo por ejemplo eso Lo del tiempo y un montón de cosas más Pero vosotros podéis utilizar lo que queráis Aquí lo tenéis Como veis Dash Clock Widget Lo instaláis Y luego es tan sencillo como dejar pulsado aquí Widgets Y añadir Dash Clock Lo que sí veréis Es que cuando añadáis este widget Probablemente saldrá con una apariencia diferente A como yo lo tengo Aquí veis que me permite Añadir las extensiones Yo la voy a dejar por defecto A mí me aparece así Transparente y todo Pero a vosotros no os va a salir transparente Os va a salir seguramente con el fondo negro No os preocupéis Porque yo ya hice un vídeo explicando esto Y os lo dejo aquí debajo en la descripción Para no extenderme demasiado en este ¿Vale? En la descripción tenéis un vídeo Donde yo explico paso por paso Cómo hacer para que quede exactamente igual que el mío Transparente Sin bordes Y todo eso De todas formas Si os queda alguna duda Ya sabéis que siempre podéis dejármela En los comentarios del vídeo Lo tercero El launcher que utilizo Otra cosa que me habéis preguntado muchísimo Para que aquí tenga Google Now Para que aquí Sea todo tan limpio Y el cajón de aplicaciones sea este Que mucha gente me ha preguntado ¿Cómo has hecho para poner Android puro en S6? No es Android puro Es simplemente Google Now Launcher Es un launcher oficial de Google Y gratuito O sea que en cualquier smartphone prácticamente Lo podéis instalar Aquí ponéis Google Now Y tenéis listo el launcher Fijaos Este de aquí Google Now Launcher Lo instaláis Lo abrís por primera vez Hacéis una mínima configuración Es muy sencillo Y ya tenéis Google Now Launcher En vuestro dispositivo Con Google Now aquí Os mostrará un montón de información interesante Al menos yo lo utilizo bastante Y nada Pues este cajón de aplicaciones tan chulo Que por lo menos a mí me gusta bastante No es Android puro Es simplemente un launcher Que le da esa apariencia Por supuesto También tendréis el enlace a este launcher En la descripción del vídeo Por último Y dado que yo estoy utilizando El Galaxy S6 Actualmente Le he dado una apariencia De Android puro Pero realmente No es ninguna ROM No es nada de eso Es solo el diseño O la interfaz Parecida a Android puro ¿Cómo se hace? Entrando en el apartado de ajustes También hice un vídeo Explicando esto Pero bueno Muy sencillo El apartado de ajustes El apartado de temas Y buscamos el tema Material Design Es exactamente así de sencillo Entrando aquí en la tienda ¿Vale? Material Design Tal que lo tenemos por aquí Que no será además Nada de difícil de encontrar Lo buscamos por aquí Y lo instalamos Una vez instalado Se activa Y listo Y ya tenemos Pues esta interfaz Que nos recuerda mucho más Android puro Tanto aquí en la barra de notificaciones Como en el apartado de ajustes Y algunos otros apartados del teléfono Bueno pues esto es todo Más o menos Sobre el tema De la personalización Yo no suelo complicarme demasiado Ni utilizar launchers Que personalicen mucho más A lo mejor El tamaño de los iconos El orden de los iconos Yo sé que mucha gente Me va a decir Pues con Nova Launcher También lo haces Y además te permite hacer esto Y lo otro Y lo otro Pero es que yo no quiero O no necesito personalmente Todas esas cosas Entonces a mí con esto Ya me vale Por eso yo no uso Nova Launcher No me convence del todo tampoco Como el cajón No es exactamente igual Ni tampoco el escritorio Lo organiza exactamente igual Pero bueno Que tú puedes personalizar Es verdad Cuántas columnas Cuántas filas Que si el tamaño de los iconos Que si ahora le cambio Este pack de iconos Por este otro Eso es verdad Eso lo puedes hacer Con Nova Launcher Pero yo no necesito Hacer nada de eso La verdad No es una cosa Que me importe demasiado Y por eso yo uso Google Nova Launcher Ya cada uno Obviamente Pues que utilice El Launcher Que más le guste Ahora bien Vamos con las aplicaciones ¿Qué aplicaciones Son mis imprescindibles? Aquellas que yo En cuanto Hago un teléfono mío Le instalo Sí o sí Porque no puedo Estar sin ella Pues Os la voy a mostrar A continuación Yo las organizo Siempre por carpetas Y bueno Son más o menos Para guiarme un poco Tengo una carpeta de sistema Con todas las cosas Que son más o menos Eso Que tratan sobre el sistema Que hacen algún cambio Sobre el sistema O lo que sea Varios Aquí tengo pues Un poco de variedad Un poco de todo Las aplicaciones de Samsung En este caso Venían preinstaladas Las sociales Muy importante para mí Para el tema de YouTube Para el trabajo La galería de fotos Por supuesto Las aplicaciones de Google Yo utilizo Muchísimas aplicaciones De Google Y ya os explicaré Por qué Y ya Veremos Cómo se ha compartido Y algunos de los juegos Esto es lo que voy a explicar ¿Vale? En principio Empezamos por el apartado de sistema Utilizo siempre Que lo habéis preguntado también mucho La aplicación Es Fil Explorer Es la aplicación que utilizo Para explorar El contenido de mi dispositivo Y por ejemplo Para utilizar el tema del OTG Cuando enchufo un pendrive Pues para leerlo Utilizo siempre Esta aplicación Que me aparecería aquí El pendrive Le hago clic Y ya está Me lo habéis preguntado mucho Qué aplicación En la que uso para OTG Es esta Galaxy Buttons Este solamente lo tengo En el S6 Es una aplicación Que me permite a mí Decidir cuánto tiempo Están encendidos Estos botones de aquí Estos botones Si quiero que estén encendidos siempre Si quiero que estén 5 segundos Y después se apaguen Como esta hora O 10 segundos O lo que yo quiera Wear Mini Launcher Esto es para Android Wear Simplemente pues el launcher Para personalizar el launcher De Android Wear Donde le puedes decir Donde le puedes decir Donde quieres que se pongan Que apartado De que color quieres que sea Todo esto Esto tiene que ver Todo con Android Wear Obviamente la aplicación Oficial de Android Wear Puji Black Es un watch face O sea una apariencia Para Android Wear También La Wear Store Ya sabéis que yo uso El modo 360 Por eso tengo tantas aplicaciones De Android Wear ¿Vale? La Wear Store Es súper importante Me encanta recomendarla Porque aquí encontráis Un montón de aplicaciones Solo relacionadas con Android Wear Entonces si queréis buscar Un watch face O lo que sea Si entráis en Google Play Encontraréis que os sale de todo Os salen muchas cosas Además de lo que estéis buscando Pero en este caso Si buscáis en este apartado Por ejemplo Por curiosidad Voy a ver que juegos hay Y echad un vistazo Y todo lo que hay aquí Es compatible con Android Wear Así que os lo recomiendo bastante Barco de Scanner Otra aplicación imprescindible En un smartphone Creo yo Bueno esta o cualquiera del estilo Me sirve para leer códigos QR O códigos de barra Y me dice pues Información sobre él Si es un código QR Que te lleva algún enlace O lo que sea Le das y te abre rápidamente El navegador Yo esto lo considero imprescindible A día de hoy Porque hay un montón de publicidad Que lleva código QR Hay productos que vienen Con un código QR Con un enlace a la web oficial Y esas cosas A mí me gusta siempre Tenerla instalada Fin Vale esta aplicación Es un poco más De nivel un poco más avanzado Es para analizar Una red A la que tú estés conectada Vale tu propia red Entonces yo estoy conectado A mi red Y aquí me sale a mí Todos los dispositivos Que están conectados a mi red Y entonces yo puedo ver Si hay alguien conectado A mi red Que no está autorizado Un vecino Que ha sacado la red wifi La contraseña y tal O lo que sea Entonces yo aquí analizo Veo que esto es de Xiaomi Veo que IP tienen Veo todo Si tú sabes un poco Controlar las IP La Mac del dispositivo Con todo esto Tú controlas si hay alguien Metido en tu red Lo cual está bastante bien Tú le das aquí Hacer un escaneo Veo y en tiempo activo Me dice cuáles son los dispositivos Que están actualmente Conectados a mi red Tenemos Play Memories Play Memories Es la aplicación oficial De la cámara Sony RX1003 Que tengo yo en mi La uso muchas veces Para grabar Algunos vídeos Y lo que me permite Es conectarla por wifi Es una cámara compacta La conecto por wifi Y desde el teléfono Puedo controlar algunos parámetros Y también ver en directo Qué es lo que está enfocando la cámara Por lo tanto puedo tomarme un selfie O lo que sea dejando la cámara Un poco lejos Se conecta por wifi Muy cómodo Escritorio remoto de Chrome Mucha gente no lo sabe Seguramente hagamos un vídeo Solo para esta aplicación Con una extensión de Chrome Tú se la instalas a tu PC Y desde tu propio dispositivo móvil Ya sea tablet Ya sea teléfono Puedes conectarte a tu ordenador Y controlarlo remotamente Si necesitas acceder por trabajo O simplemente para configurar una cosa Que se te ha olvidado Y has dejado el PC encendido en casa Lo puedes hacer siempre Desde fuera de tu casa Está muy bien Funciona perfecto Y desde luego os la recomiendo Ya haremos un vídeo Explicándola un poco en más detalle Tengo esta otra de aquí Que se llama Automatic Call Recorder Lo que hace es grabar Todas las llamadas Que entran y salen Tú lo puedes configurar Que lo haga de forma automática O hacerlo de forma manual Y está muy bien Sobre todo Si tratáis con comerciales Si tratáis con Contratáis alguna cosa Algún servicio por internet O por teléfono Y habláis con un comercial O cuando vayáis a abrir una incidencia Con una operadora móvil Cualquier cosa Que la conversación esté grabada Siempre tenéis una copia Y si pasa algo Si después Porque esto es muy propio De muchas operadoras De repente te cambian la información Lo que te han dicho antes Donde dijo Diego Digo Diego Así que Tienen la prueba Aquí Y está muy bien para eso Yo lo utilizo más que nada Para eso En el trabajo Siempre la tenía Y si después había alguna confusión Yo tenía mi grabación Donde decía claramente Lo que me habían dicho Y evitaba esos problemas Yo para eso lo quiero ¿Vale? O sea no es ilegal Hacer eso Tú puedes grabar tus conversaciones Donde tú participas Sin ningún problema Lo que no puedes A lo mejor difundirla Pero tú puedes tenerla Para ese tipo de casos Tengo AirDroid Que también hice un vídeo En su día Súper antiguo Casi al principio De hacer el canal Hice un vídeo de esto Esto ha evolucionado muchísimo Con el tiempo Pero lo que nos permite Es que a través de la red wifi Podemos acceder a nuestro PC Y por ejemplo Controlar cosas del dispositivo Desde el PC Por ejemplo Leer los mensajes Escribir mensajes Leer los contactos Mirar los contactos Copiar archivos del PC Al móvil Y viceversa Es para lo que más lo uso yo Siempre Transferir ficheros Entre un dispositivo Y otro Sin necesidad de utilizar un cable Es lo más básico Pero también puedes ver La pantalla del móvil En el PC Y cosas así ¿Vale? Si eres root Y algunas cosas así Tengo wifi analyzer Que lo que me permite aquí Esto ya lo enseñé también en un vídeo Es analizar las redes Que hay en mi zona Las redes wifi Ahí podéis ver Que están cargando Hay muchas más Lo que pasa es que Ahora no están cargando Y empiezan a salir Todas las redes Y en qué canal está puesto Esto también un poco Para nivel avanzado Por eso lo tengo En la carpeta de sistema Pero es para saber Más o menos Cuántas redes hay En mi zona Y en qué canales están Entonces tú puedes elegir Un canal que esté libre Y de esa forma Hay menos interferencias En tu red wifi Eso lo expliqué también En el vídeo del Xiaomi Mi Wi-Fi Por si queréis verlo CPU-Z Imagino que ya todos lo sabéis CPU-Z es para saber Tu teléfono Qué es lo que tiene dentro Qué procesador ¿Veis? El Exynostal Qué procesadores Están utilizando en este momento La información completa Digamos del dispositivo E incluso lo que más me gusta a mí Es que te marca Por ejemplo El estado de la batería Y la temperatura Aunque yo lo tengo aquí ya En el widget Pero bueno Está bien Si alguno no usa este widget Por ahí tiene controlado también Ese tema Y Antutu Benchmark ¿Vale? Solo un Benchmark Este es prácticamente La carpeta más completa que tengo Las demás no son tan grandes Como veis En el apartado de varios Tengo Timely Timely súper importante Para las alarmas Como yo cambio tanto de teléfono Me gusta tener las alarmas En la nube Entonces yo tengo aquí Un par de alarmas Puedes tener todas las que quieras Vas añadiendo alarmas Y se sincronizan Y se sincronizan con tu cuenta de Google Entonces tú Yo ahora cojo un teléfono nuevo El que sea El que sea Instalo Timely Y automáticamente me sincroniza Con mi cuenta de Google Todas las alarmas que yo tengo configuradas A la hora que yo lo tengo Y todo de forma automática Así no tienes que estar Porque a mi me ha pasado Cambio tanto de teléfono Que alguna vez Si me he olvidado configurar las alarmas Y al día siguiente Casi llego tarde al trabajo Entonces muy importante Si cambios de dispositivo A menudo Tener Timely Y así te ahorras Tener que estar reconfigurando Las alarmas continuamente Google Carboard Esto lo explique también En el vídeo De la realidad virtual Que hice de la gafa De realidad virtual de OnePlus Pues simplemente te las pones Y tiene algunos detalles Bastante chulos Podéis ver el vídeo De la gafa de realidad virtual Y así entenderéis Para que sirve Está bastante chulo La aplicación de OnePlus Esto es para ver La presentación de OnePlus En realidad virtual también La aplicación de Burger King Que tiene descuentos de Burger King Por si a alguno le interesa No me han patrocinado ni nada La verdad La pongo porque está bien Tener ahí las ofertas Fitly Aquí está bastante chula Porque Tenemos aquí Podemos ir añadiendo Las páginas que más nos gusten Y por ejemplo Yo aquí tengo chataca Yo hago así Despliego mis lecturas Y yo puedo tener aquí Pues tecnología Tengo chataca Yo puedo Ahora mismo no lo tengo configurado Como yo lo tenía Pero bueno Le doy a agregar contenido Y yo puedo buscar Blogs por ejemplo De tecnología De lo que yo quiera Por temática Y tengo aquí chataca Genbeta Vitellia Todo lo que quieras Gizmología Y vas añadiendo Y vas añadiendo Y está bastante bien La verdad está bastante chulo Y tienes aquí Pues un listado De noticias interesantes Cuando estás aburrido en casa Y no sabes que hacer Pues tiene aquí Un montón de noticias Para leer Y además es súper cómodo Carga bastante rápido Las noticias Porque las carga A través del feed RSS Snapseed Es yo diría Que una de las mejores aplicaciones Para editar fotografías En vuestro teléfono Creo que también Habría que dedicarle Prácticamente un vídeo Solo a esta aplicación Pero está muy chula O sea nos permite Por ejemplo Ver el histograma Que lo vemos aquí debajo Aquí podemos ajustar Filtros Contrastes Girar la foto Recortar la foto Transformarla El tema selectivo Este En la leche Porque tú puedes elegir Cualquier apartado Y modificar solo El brillo de esta zona Utilizando Diferentes parámetros El brillo El contraste No sé qué No sé cuándo Aquí un montón de filtros Desenfoque Que si el glamour Que si el contraste De tono Todo esto Y además se modifica ¿Veis? Así de fácil Por ejemplo Tonos bajos Tonos medios Y ahora después Hago así hacia la derecha Y ya estoy modificando Los tonos medios O hacia la izquierda Para bajarlo Ahí se hace HDR ¿Veis como acaba de aplicarle Un efecto HDR De forma automática? Y yo puedo controlar Si quiero subir Algunos de sus aspectos Ya veis Y derecha o izquierda Súper sencillo Y muy práctico Esta aplicación Obviamente yo utilizo Photoshop Cuando quiero Una edición avanzada Pero cuando se te ha quedado Una foto un pelín oscura Y quieres subirle el brillo En un momento Snapseed Lo hace muy bien Shazam La aplicación Imprescindible también En mi smartphone Para cuando suena una canción Ya sea en el coche Bueno Cuando no vas conduciendo Cuando estás en el coche Cuando vas A una fiesta Con tus amigos Lo que sea O incluso Escucha un anuncio Un anuncio en la tele Y de repente Una canción que te gusta Le das aquí Automáticamente empieza A escuchar la canción Y te dice el título Súper práctico también O sea a mi me encanta eso Le das a mi Shazam Y ahí podéis ver Pues alguna de las canciones Que yo he taggeado Recientemente Está muy bien G Camera La aplicación de la Xiaomi G Simplemente para conectarte Remotamente Y controlarla desde ahí En el apartado social No me pueden faltar Las aplicaciones como Twitter Facebook La aplicación de Messenger Que es también El Messenger de Facebook Tengo también Skype Imprescindible Y para aquellos Que tengáis páginas En Facebook Por ejemplo Como yo Que tengo la de Just Unboxing Tengo la de Over9000 Y tengo otras Yo puedo entrar aquí Y ver las estadísticas De mi página Yo puedo ver Cuanto me gusta lleva Los comentarios de la gente Responder desde aquí Cosa que la aplicación De Facebook No lo hace tan bien Sin embargo En el apartado de Administrador de páginas Si puedes hacerlo Buffer Esta es la buena La otra No sé por qué Estaba en la categoría de sistema Pero bueno Es la misma aplicación Como os dije antes Para publicar En todas las redes sociales Al mismo tiempo Un mensaje Y por último Youtube Creator Studio Es digamos El panel de control De Youtube Pero en tu smartphone Así que desde aquí Puedo analizar un poco Cómo van los vídeos Cuántas visitas hay Cuántos me gustan Leer comentarios Contestar comentarios Todo eso se puede hacer Desde la aplicación De Creator Studio Para aquellos que tengáis Un canal de Youtube Yo la considero Imprescindible Y os recomiendo Pues que la instaléis Estas son básicamente Mis aplicaciones Imprescindibles Ya veis que yo tampoco Tengo nada del otro mundo Yo lo que utilizo Básicamente el smartphone Es para trabajar Tema redes sociales Y todo más que nada Y algunas cositas aquí De sistema Que también me gusta Tener controladas Luego tengo juegos Esto lo voy variando Pero bueno Me gustan juegos casuales Como Geometry Dash Leos Fortune Para echar un rato Está muy bien Modern Combat 5 También lo juego De vez en cuando Beach Boogie Racing Súper entretenido Este juego Para jugar con el mando Además es súper bueno Y el Skyforce Que es un juego De navecitas Que se mueve así Con la mano También es bastante práctico Y muy sencillo De manejar Y para echar una partida Es bastante chulo Como os dije Las aplicaciones de Google Las uso casi todas Yo uso Gmail Uso Google Fotos Uso el traductor Uso Google Keep Uso Google Drive Uso Google Play Music Uso Google Plus YouTube Google Maps Y las de libros y películas Las uso menos Pero alguna vez También Entonces yo he estado pensando Hacer una serie de vídeos Explicando las aplicaciones De Google Y cómo sacarle partidos Porque me he dado cuenta Que mucha gente ¿Cómo desistir De estas aplicaciones Que vienen con mi teléfono? No las quiero para nada Esto no sirve para nada Ojo porque después Esas mismas personas Que dicen eso Me han dicho Ah es que esto es un rollo Tener que conectar Cada vez que quiero pasar algo al PC No sé Muchas cosas Muchísimas cosas Que yo hago directamente De aquí O sea Yo paso información De mi teléfono Al PC Y del PC al teléfono Directamente Con estas aplicaciones De Google Cuando no es una es otra Ya os enseñaré Creo que voy a hacer Una serie Aplicación por aplicación Enseñando las ventajas Porque yo utilizo Un montón de ellas Y me parecen súper prácticas Estas son A grandes rasgos Las aplicaciones Que más utilizo yo En mi dispositivo Seguro que me dejo algunas Seguro que me dejo varias Porque como cambio Tanto de teléfono Muchas veces No me da tiempo A instalarlo todo Hay veces que digo Ostras Se me olvidaba Que yo muchas veces Utilizo tal aplicación Y la instalo Seguro que me faltan ¿Vale? Pero a día de hoy Pues la verdad Es que no me acuerdo De cuáles serían Esas seguro Estoy seguro De que me faltan Porque aquí veo pocas Pero bueno Eso lo iremos viendo en vídeo Ya os digo Que hay muchas aplicaciones De aquí Que me parecen interesantes Para hacer un vídeo exclusivo Ya os dije Que voy a hacer Muchos más vídeos A partir de ahora De aplicaciones Que me parecen Muchas veces muy prácticos Además Veo que os interesa Vosotros mucho más también Así que Lo iremos viendo Próximamente Así que nada Espero que este vídeo Os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Si os gusta Como personalizo mi smartphone Y queréis personalizarlo Vosotros igual Pues adelante En la descripción de este vídeo Tenéis toda la información Para hacerlo Si os gustan mis aplicaciones Ya sabéis Podéis descargarla Os aseguro que ninguna Es patrocinada O sea nadie Ninguna empresa Me ha pagado Para que yo La saque en este vídeo Así que todas las que He sacado Son las que de verdad Yo utilizo Así que nada Eso ha sido todo por hoy Espero que este vídeo Os haya gustado Y os haya resultado útil Si ha sido así Por favor No olvidéis darle a me gusta Que eso a mí me ayuda muchísimo Y no cuesta nada Y suscribíos Para estar al tanto De muchos más vídeos Como este Recordad también Que podéis seguirme A través de las redes sociales Twitter, Facebook Y Google Plus Para estar al tanto De todos nuestros sorteos Y de las últimas noticias De tecnología Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!